Para hablar de la alabanza es necesario incluir todos los aspectos que la forran. Por ejemplo, alabanza de frúpido, alabanza de adoración, alabanza de exaltación, alabanza de perdón, alabanza de restauración, alabanza de intercesión, alabanza ante la guerra, alabanza en el tiempo mal, alabanza, los aplausos, delitos de júbilo o de júbilo, manos alzadas, postrados en alabanza y adoración, humillarse ante su presencia, actitud de alabanza en su presencia, exaltarle con instrumentos musicales. Son, hermanos, algunos aspectos que incluyen alabanza. A veces pensamos que alabanza es cantar y brincar, pero es más que esto, espiritualmente, hermano, es mucho más que esto. Ahora, hermano, cuando hablamos de la adoración y alabanza, quiero decir, hermano, que todos los seres humanos nacemos con la tendencia de adorar. Todas las personas cristianas o no adoran alabanza está fuertemente relacionada con la música y por ser los hombres creados a la imagen de Dios, es que nacemos con esta tendencia de escuchar música y de disfrutarla. Gustavo, puede ser que también escuche alguna frase, alguna letra de álbum, mi hermano, que Gustavo nos recordará cuando éramos jóvenes, cuando no éramos cristianos, escuchábamos canciones que significaban algo para nosotros. Pero si esa frase, mi hermano, no tiene la música, usted, hermano, quizás no significa mucho para usted. ¿Amén, hermano? O sea, en otras palabras, en la reflexión, hermano, es que la música es súper importante. Por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, Por ejemplo, si usted dice, Sin música no hace mucho sentido. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué? Porque usted no va a alabar. Si yo le digo, usted, mi hermano, que va mi guerrero, Usted no va a sentir, hermano, que hay vida en eso. Pero cuando ponemos la música, ponemos el vídeo, hermano, y usted comienza a cantar, No más, mi guerrero, O sea, y de acá abajo ya siente como de ser de El cómico, A avanzar, ¿verdad? Yo me siente que es algo como de moverse, porque somos seres musicales. ¿A ver, hermano? A que diga lo de Dios. Entonces, hermano, cuando en el mundo escuchamos una música, lo escuchamos de una melodía, hermano, por ahí, de alguna canción que nos gustó cuando éramos jóvenes, nos recuerda a alguna vieja virtudia. Bueno, comencemos con eso, ¿verdad? Y escuchamos la musiquita, hermano, por ahí, ¡Ay! Mi abuela es Costa Rica. Mi abuela tenía 17 años. ¡Ay! ¿No? Porque la música nos transporta, hermano. Somos seres musicales. Usted va a lo oye con una melodía de una canción y dice ¡Ay! Y recuerda ¿Alguna vieja amistad? ¿Que no ha podido olvidar? Porque es algo normal. O sea, no es que es la peca, no lo tienen que hacer por supuesto, ¿verdad? Pero, aunque usted no quiera, si no hay una melodía que le transporta. ¡Oh! ¿Recuerdas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una conexión espiritual. ¿Amén, hermano? Entonces, hermano, por eso que la música es tan importante. O sea, cuando estamos en la casa, ellos mandan a la música. Es muy importante. Ahora, la danza de los pueblos, cuando hablamos, hermano, de la oración de la danza, hablamos, hermano, de que el hombre, aunque, hermano, las culturas, de lugares muy remotos en la tierra, mi hermano, ellos, hermano, han buscado el pavor, el beneficio, la bendición de su Dios a través del avance. Estamos en un video, quizás, en el cover channel, mi hermano, o cuando yo, hermano, a la jornada siempre miramos, hermano, videos de indígenas, no indígenas, mi hermano. Ellos, hermano, cuando querían que lloviera, comenzaban a danzar, comenzaban a hacer una celebración, ponían fuego, se pintaban, gritaban, porque estaban tratando de llamar la atención de su divinidad. Amén, hermano, o sea, que hay una tendencia en el ser humano que lo que lo vuelvan a hacer es, hermano, esa mano había una danza por las peticiones. Ellos querían que si Dios le respondiera las peticiones que lloviera. Otros no danzaban ante la guerra. Hay más o menos indígenas que se pintan la cara, mi hermano, y se ponen, que uno pone las plumas en la cabeza, y se viste de una manera y comienzan a aplicar en la guerra para animarse, para motivarse, a buscar la ayuda, la fortaleza, la guianza de sus dos manos. Porque el ser humano, aunque el hombre, hermano, también no saben leer, no saben escribir, pero hay una, hay una, hay algo, algo nato en el ser humano que él entiende que hay alguien que lo está escuchando, que lo está oyendo, que lo está viendo. ¿Llugar? Darse gratitud. Cuando viene la guerra y ha ganado una gran victoria, ellos entran al pueblo pensando, cuando hace tres hermanos han ido a tomarla, una gran batalla, ya han derrocado sus enemigos, mi hermano, ellos entran al pueblo no con las manos caídas, no entran a ponos malos abobiados, ellos entran a su tribu danzando, celebrando, la victoria que han tenido. a ver hermano, hay una gracia a Jesús, este hermano, vamos a hacer que la danza ahora, la danza de los animales, este hermano, que también los animales, he visto un montón de interesantes, de que con los animales para conseguir pareja, mi hermano, ellos comienzan a hacer algunas danzas, mi hermano, algunos movimientos para llamar la atención del sexo opuesto, este hermano, que hasta un animal entiende, que no la vas a producir, no sé más donde lo leyó, según pediódico donde lo leyó, pero lo hace, el pajarito, no sé, o los animales, que se yo, hasta los insectos, mi hermano, hace revolotear y se mueven, mi hermano, para llamar la atención de algo, o sea que, pareciera a lo que todo el alabaje y la danza, es algo que está en la naturaleza de los seres vivientes, amén, hermano, ahora, hermano, hay algunos que ustedes van a decir bastante, pero yo les acumulo todos, que están peces, pelleando, están golpeando, hermano, pero los demás, ustedes ven que alguien está peleando, cuando ustedes van a dar un boxeador que está peleando, no como sea él, como una dancita, ¿no? ¿Sí o no? Es una danza de guerra, está mal ahí, hermano, yo no soy boxeador, se le hacen un rombo de talento, hermano, pero si tenemos ayuda ahí, hermano, pero aún en la pelea, hay una danza, ¿verdad? Y cuando, ¿sabes hermano, la danza que significa? cuando el doctor que está brindando, mi hermano, él dice, este está fuerte todavía, hay fuerza en este, pero cuando deja de lanzar, y comienza ya tiene la copia, el doctorito sabe, ya está bien, y comienza a golpearlo, comienza a golpearlo, porque sabe que ya se cansó, hermano, cuando usted viene a la iglesia, también, que ya, me voy a comenzar a meter un poquito en mi hermano, y usted, y comienza la música, y usted, ya no sabe, se está cansado, jaja, y ya no lo va a hacer, no lo sabe, se va a golpearle, jaja, aún yo tome de la iglesia, la derrota, pero hay un hermano, que viene a golpear, o cansado, y aunque ha hablado más de él, ha hablado más de ella, él sigue danzando, él sigue danzando, él sigue danzando, él es el ágil del Señor, en el nombre de la iglesia, es el Cristo de Dios, y a su nombre, son esos sonidos, son esos movimientos, son revolteros, etcétera, hermano, porque están, están danzando, para tratar de alcanzar a Dios, el diablo, también quiere que le adoren a él, dice hermano, que cuando la iglesia, hay un hermano, los puertes, que estuvo, el maestro, el maestro, después de los pisados, dice hermano, la palabra, que el maestro, ayunó 40 días, y cuando terminó, el diablo, vino para atentarle, hermano, nota la importancia, con ese hermano, el diablo, de que el diablo, tentó al maestro, después del ayuno, amén hermano, o sea, que en otras palabras, están muy fuertes, porque ayunó, el diablo, no le importa eso, hermano, no le importa, después del culto, ah, ven un fuerte alecimiento, hermano, el diablo, después del culto, lo va a hacer, si él puede, tentado caer, hermano, hermano, estamos en pelea, todo el tiempo, estamos en guerra, todo el tiempo, Dios de Dios, y entonces hermano, le dice al maestro, le enseña el mano, los dedos de la tierra, y le dice, mi hermano, mira, todo lo que tú tenías, en este lugar, te lo voy a dar, sin postrado, me anonales, de guau, hermano, que acá es del diablo, diciéndole al duele del mundo, ok, chilango, hermano, hermano, el mismo diablo, este, si el hermano mismo, no respetó al maestro, y le viene a tentar, diciéndole que me adore, ¿cuánto más usted, yo, hermano? ¿cuánto más el hombre, que está por ahí, de nada? amén, hermano, ahora hermano, este, el diablo quiere que lo adore, y para ese hermano, vamos a hablar, con respecto de la palabra, allá por su hermano, Apocalipsis 3 en 4, está en su nota, dice, y adoraron al dragón, eso es lo que le gusta a él, a ver, dice, que había dado por el lado a la bestia, y adoraron a la bestia, ¿quién como una bestia? ¿quién puede luchar contra ella? está hablando de adoración al diablo, dice el hermano 14 en 9, Apocalipsis dice ahí, y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adorara a la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente, o en sus manos, él también venderá del mismo reír de Dios, que ha sido vaciado, puro, y me cae de su vida, y será tormentado con fuego y azul, delante de los santos ángeles del Cordero, con otras palabras, está hablando del ángel, que si alguno adoró a la bestia, no tenés la pasión, o sea, vamos, que el diablo pide adoración, ese hermano 14 en 9 de 20, y la bestia fue apresada, y con ella fue su profeta, que había hecho, delante de él, de las señales, con las cuales, había engañado, a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado, su imagen, estos dos fueron lanzados, dos lados de fuego, creer con azul, en otras palabras, hermanos, vemos que el diablo, quería adoración, anhelaba adoración, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, de gracia a Jesús, ese hermano, por lo que vemos aquí, el diablo, él está hermano, también queriendo la adoración, y él nunca lo adora, y quiere que lo adore, a la hora de la esposa, amén, dice hermano, usted ha conocido mucha gente, hermano, que ha hecho un cuento con el diablo, y me ha quedado, no son mentiras, no son boanas, el diablo no exisa, es hermano, que se encrota con el diablo, no, 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 que hizo un cuento, hermano, sabe que la gente no cree, que Walt Disney hizo un cuento con el diablo, yo no sé si es verdad o no, en el final, pero en espíritu, yo sé que no está mal, cuando yo miro los videos, miro la pornografía, miro la depravación, miro la brujería, miro la magia negra, que yo puedo, hermano, y yo digo, wow, dice la palabra, hermano, que se conoce el diablo con los frutos, amén, hermano, pero hay personas que no quieren creer eso, no, eso no es verdad, eso no es verdad, hermano, yo no sé, pero si la palabra menciona que enviado, quiere adoración, y ofrecer a alguien, you got it? entonces, hermano, sé que es verdad, no, aunque hermano, quiero hablar de la danza, el día de hoy, y aquí, hermano, me quiero meter un poquito más en la danza, hermano, de la que hacemos, no, de la que los hombres hacen, hermano, en las cantinas, hermano, en Sanonte Baila, hermano, allá, en la onda 2000, hermano, bueno, comienza la música, la música, ¿cómo se llama? la música ranchera, o la música grupera, que es la música más horrible, hermano, yo digo, la gente la bailan, hermano, 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 ahí, hermano, bailando esa música, hermano, usted pensará, no, solo están brincando, solo están gobiéndose por ahí, hermano, no se hacen nada, sino un propósito, ¿están, mi hermano? Ahora, hermano, cuando, cuando uno va al salón de baile, y uno va al soltero, bien perfumado, bien rasurado, bien peinado, y se comienza a bailar para ver si alguna mujer lo ve, y le llama a la atención a esa muchacha, o sea que, ese baile no es por nada, y él comienza a nelearse, mi hermano, y la verdad, ay, ese me gusta, y la vida exigida, comienza a nelearse más todavía, mi hermano, ¿sí o no? yo fui al baile también, y yo no fui a la baile, es al baile, mi hermano, yo fui también a Reboleán, mi hermano, a ver qué agarraba, cuando hacemos allá, a ver, hermano, o sea, hermano, que, la persona que me va al baile, cuando está un poco triste, mi hermano, y el hermano entiende que, bailando, se va a alegrar, hay música que lo alegran a uno, honestamente, aunque sea del mundo, ¿verdad, hermano? usted va al salón de baile, mi hermano, y escucha la música, y se va, se va alegrando, se va todo hostigado, con solo escuchar esta música, cuando yo pasaba los jovencitos, mi hermano, iba a llegar mi mamá, al salón de baile, escuchaba, escuchaba, y esto comenzaba, I don't know, ¿sabes lo? pero con solo escuchar, hermano, yo no creo que, eso que te quiero hablar, en esta noche, mi hermano, yo no creo que lo hablan, cuando estaba apuntado, si Dios me lo hablaba, en lo que insucio, y todas esas cosas, en verano, yo me alegraba, con la música del diablo, que con la música, que ahora, que salva el Señor, que es un Cristo, que es un Cristo, que es un Cristo, cuando yo vengo a la iglesia, que no se usara la música, que no se usara la música, que no se usara la música, me gusta John Perez, y el hermano Aníbal Pueva, hasta ahí, porque son iguales, ellos me van a sacar, en el ensayo, en el ensayo, en el Dios, hay que decir, la gloria de Dios, hay que saber, ¿saben qué? Yo amo ustedes, por supuesto, si no, no los pastoreara, pero a veces, hermano, son medios, medios consentidos, ¿verdad? hermano, usted no conoce, o que se yo, algunos no tocan, no que ser los cristianos, pero a veces no lo conocen, pero hay un iglesia, hermano, que la música es horrible, fea, desentonados, feísima la música, yo estaba mandando congregaciones, que la alabanza, parece un tormento, y son larguísimas las alabanzas, y la, y la, una llaga podrida, y la llaga, y la llaga, y la llaga, mi hermano, desentonados, el diablo es esto, no es porque estoy burlándome de ellos, es porque yo no estoy contento con eso, dice la palabra en el Salmo 32, mi hermano, es encantada, y una gente con huevo, hacerlo bien, y la llaga como fútbol, con Dios, hay que ser la palabra, de la casa de Dios, hay que ser la gracia, Jesús, me hacía hermano, que mostraré, que fuimos a una, en ese local, la música, hermano, en el número de San José, a Limón, y cuando llegamos, hermano, ahí, estamos, apenas, hermano, llegamos, la noche en Perón, para hacer un, un soundcheck, y pusimos, saliendo las baterías, las liquididades, las cosas, mi hermano, entonces hermano, los hermanos, comenzaron a callar, porque comenzaron a, a quien sabe, que venía el grupo de San José, el grupo de la capital de Mie, que vengan a ver, hermano, no damos, ni, bueno, ni el por ciento, nos tocamos en Mie, hermano, ya apenas comenzamos, con la guitarra, pero siempre, hermano, ahí bien animado, bien contentote, ¿no? Entonces hermano, llegamos ahí, y llegó la esposa pastor, y me pregunta, hermano, ustedes saben la canción, que va a mi guerrero, y está, hermano, pero que es puro, fuego a esa canción, ¿verdad? Y claro, ya no la sabía, y la hermana me dice, ¿la podía tocar, hermano? Y te hermano, llegaron unos muchachos, y las muchachas, y dice, sí, hermana, vamos a aprender la música, y comenzamos a tocar, hermano, no más, mi guerrero, y comenzó esa gente, mi hermano, a lanzar, y a gozarse, y yo miraba a los hermanos de la música, ellos miraban a mí, y hacíamos como, ¿qué onda? Es un ensayo, pero ellos, como no tienen esa música, comenzaron a gozarse, y comenzaron a grabar, ¿cuántas más semanas vamos a tomar aquí, en este lugar? Amén, hermano, no vamos a hacer nada, así como, no, 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 pero hermano, yo creo que Dios merece a lo mejor, Amén, hermano, ahora hermano, la danza, hermano, tiene un propósito, tiene un fin, nadie se va a aportar, Amén, ahora hermano, ahora lo encontramos, en caso de una muchacha, hermano, yo le llamo a la danza, del mal, o al baño del mal, le hay manos, dice hermano, que la hija de Herodías, lanzó para Herodes, la hija de Herodías, el 146 dice la palabra, pero cuando se celebraba, el promenio de Herodes, la hija de Herodías, lanzó a mi medio, y agredó a Herodes, le gustó como veía los rostros, por lo cual, este le prometió, con juramento, darle todo lo que píese, ella instruyó, en el primero por su madre, dijo, dame aquí un plato, la cabeza de Juan de Bautista, ¿qué ocupó esta mujer, hermano? no dejó de la cabeza, a Herodes, no le apuntó con la pistola, solo él no, y con eso los dos, que Herodes hicieron, que él no quería hacer, Herodes no quería matar a Juan, Herodes tenía el demor de Dios, y tenía, de Dios no, pero tenía el demor del pueblo, y el hermano no quería matar a Juan, pero cuando esta muchacha lanzó, él dice que se le puso a bailar, hermano, merece el hermano de Herodes, mi hermano, él dijo, si me gusta lo que estás haciendo, ¿qué quieres que te dé? entonces hermano, que la danza produce un efecto, ¿qué es lo que te da? Dígale la danza, más fuerte la danza, produce un efecto, hermano, si la danza, en un hombre malo, como Herodes, perverso, maldiciente, produce un efecto en él, ¿cuándo va a ser Dios? Aquí la gracia de Jesús, en otro programa, hay una recompensa, para que danza bien, y agarra a Dios, amén, hermano, para que danza bien, y Dios agarra a Dios, amén, ese fue un hombre malo, que este hombre, Herodes, hermano, se agarra a Dios, de la danza, no fue una danza, media hecha, esa joven, yo comando, que se preparó bien, con esa danza, ella tuvo su casa, practicando, mi hermano, como le iba a hacer, de que iba a hacer, delante de Herodes, cuando llegó la hora, mi hermano, ella dormía de cualquier manera, ¿y? preparó su danza, preparó su danza, y cuando vino delante de Herodes, hizo lo mejor que podía hacer, porque ella sabía, que la danza le pedía, su petición, ¿yúgale? hermano, si le desea pedir a esto, y dice, hermano, tiene un problema en su vida, yo le decía, yo le decía, yo le quiero que responda, mi petición, voy a danzar, de manera que mi danza, a la que Dios, me conceda, la petición, de mi corazón, son lo de Dios, y gracias a Jesús, o hermano, la razón por la cual nos congregamos, es para lavar, y lanzar, diga, lavar, y lanzar, y lanzar, pero hermano, yo sé que, yo creo que olvidamos, que la razón por la que venimos a la iglesia, es para adorar, ¿amén, hermano? la razón por la que llegamos acá, es para adorar, entonces hermano, cuando la maestra habló, con la mujer samaritana, dice hermano, que ella usó una frase, que ella conocía muy bien, o sea, otra palabra a su familia, hablaba usted muchachos, le decían, mire hija, este, nuestros padres adoraban, en tal lugar, o sea, le habían hablado de adoraciones, le habían hablado de adorar, mire hija, los cristianos pentecostales, adoramos a Dios, entonces hermano, como ustedes van a su casa, desde el nombre de señal de su hijo, mire hija, nosotros adoramos al Señor, cuando levantamos las manos, estamos adorando, cuando lanzamos, estamos desercando, cuando lloramos, estamos quiebrantándonos, delante de Dios, no se van a tratar de estar en la salida, que llegaba, que se iba a la casa, a ese lugar, se iba a un monte, a un determinado lugar, determinado ya, para adorar a Dios, a mí hermano, usted no te lo pasó, pero yo puedo hacer la casa, si lo puedo hacer, pero yo te juro, si eres en la iglesia, ¿yugado? que llegamos a su presencia, a sus actios, con alabanza, no es en tu casa, no es en la cocina, no es en el cuarto, no es en la iglesia, en sus actos, aleluya, ahí llegamos a Jesús, dice que los padres, adoran en este monte, y vosotros decís que, en Jerusalén, ese lugar donde se debe adorar, eso me dijo, mujer, creen, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoráis al Padre, nosotros adoráis lo que no sabemos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adoran al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre está en el adorador, el discurso que la adore, y los espíritu, los que la adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que la adoran, no estamos hablando de adoración, la hora viene cuando la gente, que verdaderamente entiende, ¿por qué va a la iglesia? ¿para qué viene a la iglesia, hermano? Yo vine a adorar a Dios, hay una mamá que dice, vine a adorar a Dios, me gusta, porque me comenta, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy cuadrado en este lugar? Estoy yo vine a adorar a Dios, yo vine a las manos a Dios, yo vine a saltar, bueno, cuando una mujer me preguntó, me hizo una pregunta, me dijo, hermano, ¿en qué ha dado dos horas? y me empezó, como rara la pregunta, ¿verdad? hermano, me estaban preguntando, ¿a cuál iglesia tú vas? entonces, hermano, cuando me preguntó eso, me quedó como que, no, que raro lo que me están preguntando, pero hermano, cuando me puse a pensar bien el término, me dijo, hermano, ¿quién tenía razón? hermano, yo tengo que entender, cuando ustedes vienen a este lugar, cuando ustedes van frente a la calle, mi hermano, ustedes vienen a la iglesia, ustedes tienen que ser en ese lugar, donde yo voy a adorar a Dios, cuando vengas a la iglesia, hermano, yo digo, con el pensamiento, yo voy a ir a este lugar, para adorar a mi Dios, mi Dios, mi Dios, aquí la gracia de Jesús, hermano, si la iglesia entendiera ese principio, muy bien, yo quiero, hermano, que cada vez me contó, el sentado de este lugar, en esta noche, entiendan, hermano, ustedes vienen a ir a adorar a Dios, amén, hermano, la razón por la que pasó por esas puertas, fue para adorar a Dios, ahí le doy gracias a Jesús, que hizo, ahora hermano, todo tipo de danza, se hace para alguien, si usted no lo hace, si usted no lo hace, no lo hace para Dios, entonces no lo hace para el diablo, usted preguntará, pasó, pero aquí yo no dancé, yo me quedé parado, y se quedó parado, es para el diablo que lo está haciendo, le doy más, porque ella manda su danza, mi hermano, en alabanza, verdad, dice ahí, hermano, cuidado, si usted está en la iglesia y no danza, está dando la victoria al diablo, tenemos que tener para qué venimos, le dice hermano, salmo 95, 2, lleguemos a su presencia con alabanza, aclarémosle con cánticos, salmo 151, dice, alabar a Dios en su santuario, salmo 100 dólares en servidas, que va con alegría, venía en su presencia con regocijo, salmo 84, 2 dice, anhela mi alma, y aún urgentemente desea, los patios de Jehová, mi corazón y mi carne, cantan, al Dios vivo, salmo 104, dice, entramos en su puerta con acción de gracia, y por su patio con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, gloria a Dios, dice hermano, salmo 43, 4, dice, entraré a la tarde de Dios, a donde mi alegría y mi gozo, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, y dice hermano, salmo 150, que alabarle con bandero, y con danza, con bandero, y con danza, Dios te doy, aleluya, pues hermano, que si Dios me demanda, que alabarle con danza, y no lo estoy haciendo, a ver, si no estoy danzando, algo está mal con usted, mi hermano, si no danza, algo está mal con usted, tiene que llegar, a ese lugar, y danzar, cuando llegue a la casa, usted quiere alabarle, yo sí, lo quiero hacer, él te manda, alabarle con bandero, y con danza, alabarle esa manera, tiene que anobarse, tiene que, que danzar, tiene que, hermano, que los animales, lo hacen, cuanto más que usted, que por no fue la sangre, de ramar en calvario, te puso el nombre, te llamó mi hijo, como no vas a alabarle, aquí, la gloria a Dios, cada vez que llegamos a la iglesia, es con el fin, de traer un sacrificio, ese hermano, que no tiene, Dios, una razón de ser, y el venido a la iglesia, tiene un poderoso, y significativo fin, le damos al templo, a sacrificar, bueno pastor, pero no le hay que alabar, si que es lo mismo, alabar, y sacrificar lo mismo, amén, alabar el sacrificio, hermano, es hablar de algo, que en sí lleva dolor, muerte, y entrega, es completamente, entregar algo, a cambio de algo, por eso, se sacrificaba, un cordero, perfecto, para que Dios, perdonara, los pecados del pueblo, el Dios, se sacrifica, el Dios, lo que se sacrifica, no más hermano, sino que el fin, de obtener algo, a cambio, o sea hermano, cuando venía hermano, se sacó su mano, delante del pueblo, delante de los hermanos, el hermano venía con un cordero, y lo traía a mano delante del Señor, y lo presentaba en el tabernáculo, en su presencia hermano, en el lugar santísimo, no estaba solo por entrar, él entraba en el lugar, con una razón, con un propósito, que Dios, perdonara su pueblo, amén, amén hermano, él, cada paso, que ha dado mi hermano, en ese lugar, porque el hermano, estaba amarrado, con una cintura, si Dios, se agarraba, después del servicio de mi hermano, él moría, amén hermano, cuando el hermano, comenzaba a traer el pueblo afuera, estaba, estaba mal ahí, expectante, porque hermano, de esa, espléjica, de ese servicio de mi hermano, dependía, si el pueblo, en ese año, iba a ser bendecido por Dios, o no, amén hermano, eso es cuando, cuando, cuando se llegaba, no va a dar el rastro, la gente, llegaba con un temor reverente, porque se ve que Jehová, el rey del rey, si no tiene manos, estaba en ese lugar, así que no, no, yo llegaba, casi, casi, con un temor reverente, había un temor, había, había 60 días, la presencia de Dios, en ese lugar, hermano, yo hago algo, porque parece que pareciera, como que, olvidamos que su gloria, y su presencia, está en ese lugar, yo pienso que los padres, cuando llegaron a la masa, comenzaron a cargar, tu hijo, eso lo vino a hacer a la iglesia, y nos va a lavar a Dios, pongas un niño a un lado, levantas un lado, comenzar a sacar, a un lugar, el nombre de Jesús Cristo, en el Dios, hermano, ya llegaste aquí, para que llegaste aquí, para que llegaste aquí, ¿cuál es el propósito? cada, cada cosa que hago, cada pensamiento, cada, hermano, no sé, pero, ya se lo hizo antes, hay veces que le digo, Dios mío, que lejos que estamos, de entenderte, de conocerte, de sentirte, amén, hermano, somos solamente, hermano, sí, yo sé que hermano, yo no sé, pero, hay veces hermano, como que llegamos a la iglesia, si no hay enfoque, según sentido, según la razón, para estar en este lugar, yo me voy a adorar, a Dios me voy a exaltar, hermano, si usted llegara así, usted hermano, que es que llegara, como son cerrados, no le importa, si es que el vino, o quien lo vino, llega aquí a este lugar, y con él, adorar, gloria a Dios, a la iglesia, el santo, tú eres mi Dios, la iglesia, no sé hermano, pero, yo no sé, ni usted, usted me responderá, pero, así que hay veces, como que, no lo damos, como tenemos que hacer, no sé si usted, si usted está acuerdo conmigo, yo siento, lo damos, como tenemos que hacerlo, verdaderamente, y, y, tenemos un tremendo sonido, hoy en día y todo, pero hermano, hay veces siento, como que, hermano, están en la masa, hermano, en otra cosa, es más hermano, todos ustedes, dicen alabanzas, ¿sabes? es más hermano, cuando yo, todo estoy pregando, le digo, ¿cuál es tu nombre? para que usted, hermano, no se quede callado, si usted, hermano, entendiera, si usted, hermano, entendiera, que usted llegó a este lugar, para alabar, usted tiene que estar, la hora y media, alabando, aleluya, gloria a Dios, sabe, exacto, vive, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, si usted, entiendiera, eso no te lo ha hecho, chau, ni cinco minutos, amén, que te dieran bien, la razón, por la que pasó, por la puerta, aleluya, con tus manos, de cada minuto, gloria a Dios, santo, que usted, alabos, con usted, santo, oh, viene a los amantes, viene a glorificarte, aleluya, santo, 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 oh, bien, dice una nueva palabra, que en el cielo, veinticuatro horas al día, delante del trono de Dios, está en manos de los ángeles, diciendo, día y noche, santo, 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 no se puede glorificar, al santo de los santos, , en la mañana, santo, 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 porque ellos saben, que hoy seните la paz, para aceptar, el señor, grande y santo, por Dios, no es su nombre pero yo hermano aún estoy aquí tratando de señalar en otras en otras así siento mi hermano cuando usted hermano entiende bien esto usted hermano cuando cuando llega aquí usted viene en su pensamiento cuando viene hermano viene hermano manejando usted viene pensando yo vengo voy a adorar a Dios yo voy a adorar a Dios yo voy a aceptar a Dios o voy a entrenarme en alabanza voy a estar en el altar voy a estar ahí voy a estar con las manos levantando voy a levantar voy a bajar hasta que se acabe la música hasta que se acabe mi mano va a estar levantada porque mi Dios en Dios será adorado y exaltado y yo no voy a ser adorado no me voy a adorar no me voy a amar en la Jesucristo de la vida no se conoce esta noche usted le dice Dios en Dios te amo por su totalidad no lo has hecho adoro en Jesus te amo Señor te exaltado gloria a Dios aleluya gracias Señor no se me ha dado como lo he alabado o si todavía no puedo alabarle si yo le pregunto a la mano ya alabaste a Dios que era un mano que algunos no pueden decir que sí amén gloria a Dios o te no te pesará si ya lo dice pero que pesará Dios de esa alabanza si le preguntamos Señor ya te alabamos él dirá pero que le ha dicho como ustedes es santo nada más en dos horas eso no es alabanza hasta vos te santo en el culo ahí con pereza durmiendo te va bien eso no es alabanza incómoda la silla se quieren tomar tocar la silla también eso no es alabanza si fuera alabanza no estaremos casi en el nariz en ese lugar al día que levantar hermano por favor se puede sentar que queremos comenzar la predicación porque cuando alguien entiende bien esto mi hermano usted hermano está tirando ahí en el piso adorando saltándole llorando glorificándole adorando a Jesús aleluya hermano cuando vamos a entender la dimensión la grandeza de Dios hermano usted hermano debe comenzar a hablar de esa manera adorando hermano no se con usted pero yo quiero inspirar a ese nivel yo quiero inspirar a ese nivel de Jesús aleluya cuando empecemos a ir alabanza hermano a hacer unas cosas a mí me han contado algunas congregaciones hermano ¿saben qué? lo que le quiero conocer es algo que pasó hace muchos años pero yo estoy un poquito como cansado de cruzar historias de cosas que pasaron atrás ay hermano que ciencia pasaron grandes cosas ¿y qué pasa ahora? no pasa nada eso no quiero hermano yo quisiera que no se pongan de la masa que en el fin de la mañana pero si empezamos ahora que cuando acabamos de hablar de lo que ay hermano mira si te ocurren tremendas oraciones ¿qué pasa todos los dos? ya no pasa no quiero eso hermano no queremos eso ¿no hay hermanos? hermano cuéntame que hoy dice hermano alabanza te escuchan tremendas de manera y comenzaron a hablar dice hermano que de pronto a los músicos hermano también comenzaron a alabar de esa mano y la música sigue sonando y alguien hermano dice que miró que un ángel estaba tocando el órgano estaba tocando el órgano estaba un ángel tocando la alabanza y la gente danzando y una atmósfera tremenda de libertad de victoria de gloria de Dios hermano hermano porque gente pasa nada gente española con el Espíritu Santo gente que libertad oh hay un poder de alabanza con el Dios aleluya porque esperamos que eso pase con el caso de tu vida y la verdad y la adorando un abrazo con la adoración por Dios hablamos de la mente hermano ¿saben? hermano hermano hablamos de la mente y le decimos no cuando se caiga el Espíritu cuando se caiga el Espíritu hermano ¿saben cuando la libertad va a comenzar? cuando la iglesia entiende bien para que llegamos a tu vida hermano hermano ¿saben qué? usted siente Dios si quiere sentirlo yo creo que no está en este lugar en esta noche pero no siente nada pero no siente el Espíritu Santo eso es un decisión si lo siente o no usted le siente mal si lo va a sentir o no lo va a sentir solamente solamente estamos en el velo hay un velo que hermano cuando hermano el que estaba hermano cuando el segundo el segundo el segundo hermano pasaba hermano ya estaba la presencia del Dios oye hermano el velo fue quitado solo que te daba que dar un paso y decir ya con tu presencia hermano hermano yo creo que yo creo que el aislamiento de esta ciudad mi hermano no digo de la iglesia digo de la ciudad Orlando hermano tiene la bendición de que tenemos aquí entregar nosotros el aislamiento depende de mi hermano de esto cuando usted pase por un ato como las palabras dicen dice la bendición hermano entrar por tus puertas exacto con acción de gracias como entró por la puerta usted responde no no me responde pero piensa como entró por la puerta pero hay pensando en mil cosas menos lo que tenemos que pensar si hermanos preocupados que si el sonido que si la guitarra que si si hermano está callado usted pasó con las puertas con acción con las manos levantadas gracias y por sus atrios con alabanza con alabanza primero que han entrado por la puerta con acción de gracias con alabanza el rato que estuvo en la iglesia mientras la música estuvo sonando en ese tiempo de la adonación no estuvo bien aquí no se fue estuvo bien atrio estuvo aquí alabanza gloria a dios aleluya de sanidad señor de sanidad de sanidad de sanidad aleluya que todos los niños de la base son pero hay de la base se salen siquiera y de la silla pueden salir siquiera como no vamos a orar a Dios así amén amén hermano yo sé hermano que son muy amables yo quisiera que la adoración no ore por nadie adora a Dios nada más adora a Dios nada más gloria a Dios y saque hermano si no hay que la sienta usted también siéntale usted también yo sé hermano que la adoración estamos orando con la gente pero no es nada malo con esto pero yo más quisiera hermano de que adoráramos todos que en el tiempo de la alabanza mi hermano sea un murmullo de la base de la adoración que no se calle su boca que no se maje su mano que no se calme su pie manténgase alabando gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya santo 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 aleluya gente me pregunta el pastor pero que digo tanto hermano le repito otra vez en el cielo 24 hours santo 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 se le acabó la palabra santo 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 oh santo 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 hermano ha dado una bella hora y en su vida va a haber un milagro de salvación con Dios pónganlo hermano y diga en 15 minutos voy a santificar a Dios como lo santifican mi hermano y el santo 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 es Jesús el chére que lo adoremos el chére que lo están pidiendo eso vamos al salón de baile y bailamos 4 horas 8 9 10 11 12 y a las 12 ya está el grupo recogiendo y comenzamos otra otra yo fui tremendo bailador hermano hermano a las 12 estaba como todo besándome hermano de la cabeza a los pies a su lado hermano 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 que es verdad hermano ¿sabes cuál me gustaba? el 31 de siempre porque era hasta la mañana ese me encantaba a las 12 saludaba feliz año nuevo feliz cumpleaños y feliz día de la madre y todas esas cosas hermano y seguía la música y seguía la música hermano bailaba hasta que ya la mujer no podía bajar ustedes que la mujer van a tomar en tacones pero usted cree que caminan elegante es que el sapato la estaban tratando ¿verdad? buscarle caminando es que elegante esa es que quiere decir el pie entonces hermano cuando iban a usar hermano bailaba con toda la muchacha hasta que ya ninguna quería bailar hermano entonces me le acercaba a una parejita que estaba bailando ahí se iba a sentar esto y me le acercaba a otra hermano no paraba de bailar ¿sabes hermano lo que pasaba en el final? terminaba de uno solo no podía parar hermano hermano si lo hacían para el mundo cuando más para Dios si lo hacían que tomaban para el Espíritu de Dios hermano yo quisiera encontrar un chobón y mi chabela lanzando aquí que no pare la otra el pastor la otra suéltate otra que no todavía siento que no la mano el señor suéltame otro pastor estoy entero estoy entero suéltame la mano suéltame suéltame otro aleluya aleluya eso eso hermano es la llave del alejamiento por la otra hermano entienda eso que no no la ve más aliada como todo que la aleluya eso hermano dice ahí las palabras acerca de la no te preguntarás pastor pero la mano es un sacrificio claro que lo es hermano Dios sabe es un sacrificio y la palabra hermana menciona y dice mi cursa me sentará delante de mí con las manos vacías amén hermano dígame dígame algo de esta mano se usa varias veces en la palabra y dice que ninguno se presentará con las manos vacías usted no traerá mucho ofrenda pero puede traer mucha alabanza mucha alabanza mucha celebración llora de Dios dice salvo 27 dice luego adelantará mi querés sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré su tabernáculo sacrificio y descúmelo cantaré y tolaré alabanza salto llora de Dios el llora de Dios dice salvo 107 ofrenda el sacrificio de la alabanza o sea alabando el sacrificio amén requiere el esfuerzo mi hermano que ofreceré el sacrificio de alabanza e invocar en tu nombre invocar el nombre de Jehová estamos diciendo 108 te ruego que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tu juicio y gloria de Dios hermano Dios sabe que alabanza es un sacrificio Dios sabe que es un sacrificio dice hermano estamos 50 23 el que sacrificio alabanza me honrará el que sacrificio alabanza me honrará y al que ordenaré su camino le mostraré la salvación de Dios dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confía en su nombre amén o sea un labio que está mandando y el gloria de Dios santo santo no te ha caigado amén fruto de labios sacrificio hermano usted pondrá bastante pero es cansado pero es un sacrificio hermano cuando llegan a correr delante del sacerdote mi hermano hermano un bonconero hermoso de dos años mi hermano sin defecto sin tacha cuando llegaba delante de faraón de arón perdón hermano lo tenía que matar sacar la sangre sacar las mísceras y llegar hermano ya hermano con el animalito delante del señor no era que llegaba con el corderito ahí caminando yo me agasté con mi hermano como que me dan los pelos hoy en día no 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 había que sacrificarlo amén hermano para que Dios agradara a Dios o no amén hermano entonces hermano cuando hablamos del sacrificio de alabanza es algo que ustedes tienen que hacer que les cueste amén hermano si el hermano esa parte no le mataste porque le mataste más y mañana cuando tenga la ampolla en su dedo hermano que le pasó con el dedo dije estuve alabando al señor estuve exaltando hasta que me empiece cansado hermano de Dios el día gracias a Jesús la alabanza hermano quiero decir hermano que pongamos atención dice hermano en el programa 17 2 dice no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios escuchen mi hermano bueno cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala pues esta culminación a Jehová tu Dios amén o sea hermano que lo traías al señor sacrificio un cordero se va a morir tiene las patas añadidas está renguido yo no aceptaba eso mi hermano mire que aquí está ese cordero que le falta un ojito pero le falta buenísimo solamente le falta un ojito nada más pero le va a estar enterito bien bonito el terreno que está no señor tiene que estar perfecto todo de la cabeza a los pies yo no aceptaba un sacrificio malo amén dios hermano si le alabanza un sacrificio mi hermano Dios hermano está viendo el sacrificio que está haciendo en esta noche y si usted hermano se va a hacer bendición porque usted le presentó que Dios no le agradó escuche hermano escúcheme bien tu sacrificio de la manza tiene que a Dios gustarle amén 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 Dios tiene que decir que es todo bien hecho no está perdiquebrado no está tuerto no está está perfecto bien hecho bien hecho entonces hermano cuando se presentaba un concurso con sacrificio bien hecho el señor él bendecía su pueblo amén si usted no pudiera yo entender bien esa revelación de que mi alabanza tiene que ser perfecta para Dios entonces hermano usted va a amarse un milagro en su vida hay algunos que dicen pero porque será que mi vida no cambia porque seguiré fallando seguiré pecando porque no ha hecho un alabanza podría correr a su Dios cuando hermano cuando nosotros comiencen a alabar ahí es cuando como tiene que hacerlo mi hermano sus cadenas se van a romper va a ser libertado va a ser respaldado va a ser vocacito por lo demás si no me acuerdo la primera vez que yo dancé mi hermano yo estaba yo junto hermano bien bonito bien arreglado pero yo nunca lanzaba no se lanzaba porque las canciones que cantábamos eran como y sin música con las palmas y las banderetas y hermano más bien como una pene de banderetas y aplausos y nombres y todo entonces hermano nosotros no se puede danzar ¿verdad? y después cantamos cantar a Dios alabanzas a su nombre a mi esposa no le gusta esa cantar a Dios alabanzas exaltar al que cabalga sobre los cielos exaltar y su nombre alabanzas a su nombre pero nadie se alegraba con eso mi hermano nadie se alegraba con eso no y cuando vio el número de los reyes había hermanos que venía del campo y cuando él cantaba cantaba alabaré 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 estaba chapeando mi hermano entonces hermano costaba alabar a Dios entonces hermano me acuerdo que un día hermano comenzamos a y ya estábamos despertándonos ya yo quería tocar la música ya quería cantar del instrumento hermano no teníamos ni instrumentos ni en la congregación mi hermano el pastor que teníamos hermano era un pastor hermano que no tenía visión para alabanza un pastor mira que quedamos con una más pedida me dijo no yo solo tuve un micrófono para aplicar nada más o sea no me estaba en la mano muerto cuanto a eso pero yo sentía hermano un truco en mi corazón yo quería lanzar yo quería la mano y a su mano y no se podía porque ni la batería ni la batería ni la batería y no lo cantábamos ahí como les digo y los cortes eran siempre bien despacio ahí alabaré 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 ¿cómo vas a hacer con alabaré 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 no se podía mi hermano yo me gozo luna me gozo martillo me gozo miércoles no se podía mi hermano pero un sábado mi hermano yo tenía manos para lanzar yo bailaba inmundo mi hermano porque ellos no lo podían hacer amén estaba bailando con cara de brinquillo pero nada mi hermano llegó una mano brincando a la masa mi hermano y comenzamos a cantar mi hermano costaba mi hermano comenzamos a cantar mi hermano alabaré 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 se nos acababa la que dueña mi hermano mi esposa sabe que es verdad costaba mi hermano ahora vamos a tomar otra música es riquísimo hoy así muda en mi tiempo mi hermano y me acuerdo hermano que yo quería brincar pero yo no sabía merenguear y esas cosas pero no sabía lanzar para dios y yo quería hermano y me acuerdo hermano que entonces yo estaba así y yo comencé a orar alabaré quiero lanzarme quiero gozarme y levanté las manos hermano pero luego sentí que el hermano me agarró por detrás y me comenzó a hacer así ahora ya siento el motor por lo menos y eso es lo que yo necesito pero me saltó yo me quedé aleluya la marea la marea la marea la marea la marea y ya me quedé la marea la marea y me acuerdo la marea y me acuerdo ay sentí gozo sentí la marea sentí tu la marea dios pura la marea dios dios si no te vas a lanzar le pregúntele a mi hermano ayúdeme a lanzar adiós si pueden americano lo que sea pero yo creo yo creo que alguien encenda la danza que es mi vida que es mi vida que es mi vida si me está pinto la marea que ya vamos a acabar de ahí la marea es gozo dice la marea has cambiado el aislamiento en baile desaludaste mi silicio y me sintiste de alegría estamos por el 24 dice me acuerdo de estas cosas me derramo mi alma dentro de mi de como yo fui con la multitud a mi cuando recordaba oh me acuerdo como fui con la multitud cuando entré a tu casa con alabanza y con que te duro gloria a dios aleluya entre la voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta gloria a dios aleluya en la iglesia en manos de las señores para siempre en fiesta gloria a dios que se mataron por estas cuantas entraré entraré al entarde de dios al dios de mi alegría y de mi gozo te alabaré con alma oh dios dios mío no tomamos que hablar de alegría y de gozo así voy a entrar en su casa con gozo gloria a dios aleluya aquí hay gloria a dios aclamar a dios con alegría toda la tierra aleluya sábamos de 11.3 dice malos gustos se alegrarán se gozarán delante de chomás y saltarán de alegría la gloria van a saltar de alegría de la casa del cielo gloria a dios servida a chomás con alegría con regociclo gloria a dios aleluya hermano no va si me va bien no va si todo está bien es todo el tiempo que la verdad es que me va me va a lanzar para gozarme no va a ganar de alegría aleluya 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 si entendiéramos ese secreto mi hermano y cada vez que vengamos aquí vengamos yo voy a llamarle hermano yo quisiera que alguien esta noche me diga pastor yo quiero encenderme en esa revelación aleluya voy a pasar por esta puerta cuando pase voy a pasar yo quisiera que usted llegara hermano aquí y se vaya manos mojados de la cabeza a los pies de la mano hermano la música no ha comenzado no me importa que la música no ha comenzado yo quiero lanzar yo quiero adoptarme su presencia hombre de la mano pero yo voy a levantar hermano no hay música para el pastor que no de la mano pero ya que no se quiere sentar y yo pido la mano de Dios gracias a Jesús de la mano de la gloria de Dios tenemos más mil razones para venir a su casa y celebrar su victoria en nosotros y en nuestra familia hermano si le provocara mano porque ya vas a la mano de sus manos tiene mil razones a la mano y para exaltar la gloria de Dios yo quiero hermano que alguien diga yo voy a cambiarme la mansa y ahora me adelante yo quisiera hermano que alguno que venga en esta noche a otro lugar y diga pastor o diga señor, señor yo voy a cambiarme la mansa yo no voy a venir más a que sentarme ahí en la silla como no, no, no voy a alabar todo el culto voy a glorificar todo el culto voy a lanzar en el culto voy a levantar las manos hasta que se me canse hasta que en la mañana el dolor me duele voy a levantar las manos pero voy a dorar voy a saltar voy a bendecir el nombre de Jesús gloria de Dios saluda hermano que usted entiende cuán grande es su nombre cuán grande es su nombre cuán glorioso su misericordia gloria de Dios saluda y camada de esa manera lo alaba lo adora lo exalte danse cante la iglesia es su presencia gloria de Dios gloria de Dios quiero hacerle un llamado mi hermano y quiero que cierren el momento no estás en el celular cierren los ojos gloria de Dios hay un gran alimento que está a punto de pasar en esta congregación gloria de Dios ese alimento nos está dependiendo de la alabanza de un pueblo en fiesta de la alabanza de hombres y mujeres que están en fiesta gloria de Jesucristo gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios si este tema no fuera importante no estaría en la palabra no estaría en la Biblia si no fuera importante Dios no pidiera alabarle con bandera y con danza la iglesia no diría esto entonces si la alabanza no fuera importante Dios ni le menciona la palabra pero porque lo mencionan tantos pasajes sacrificio de la alabanza foto de labios vito de júbilo saltaré la alegría en su casa gloria es porque Dios quiere que lo alabemos hermano la razón de un sacrificio era que siempre había una respuesta sacrificado esperando recibir algo usted danse esperando recibir algo de Dios también no hay nada malo con esto él quiere que lo hagamos así trae un sacrificio y no ofreceré sacrificio a Dios dice David no ofreceré sacrificio a los que no me cueste nada si lo voy a lavar de verdad lo voy a lavar voy a lavar con una alabanza sacrificial voy a sacrificarme en esta alabanza voy a lanzar hasta que ya no pueda brincar más voy a levantar la mano es el tiempo yo creo que es el momento para una iglesia que encienda esa llave que abraza esa puerta de la alabanza y adoración como la palabra venció cuando pasas por las puertas cuando usted mano llega a este lugar y usted mano está en este atrio usted sienta la dicha Señor gracias que yo puedo estar en este atrio es que en tu misericordia me llamaste me lavaste con tu sangre me cambiaste me transformaste y me has hecho un nuevo hombre una nueva mujer de las hermanas y cuando taparon el altar aquí de gloria Señor gracias que puedo estar que usted diga que voy a hacer que vas a hacer con este atrio que vas a hacer con este atrio aleluya quiero decir hermano cuando cuando el tabernáculo de Jehová fue quitado de los de los de los israelitas los filisteos robaron el tabernáculo y se lo llevaron con ellos no había nada de alabanza no había que entrar para alabar no llegara la gente a alabar porque no había alabar entonces lo habían robado los filisteos los enemigos de Jehová y la gente que quería alabar no podían alabar porque no tenían el tabernáculo y David quería alabar pero no podía alabar porque no tenía el tabernáculo todavía y necesitaban ese lugar en su altar en su presencia después a mi semana le voy a dar un poco de eso y no tenían el tabernáculo para alabar a Dios no tenían un lugar de contacto de conexión con su Dios hasta que por fin los filisteos dejaron la capilada por allá porque ya ya tenían todas las calamidades pasándolo y cuando David se le cuenta que la delca fue dejada a ver si fue corriendo y David era un hombre que adoraba al Señor que adoraba con arma con bandera con danza y cuando él encontró el tabernáculo se recosejó porque ya tenía un lugar donde ir alabar a Dios amén y él cuando trajo un tabernáculo ya conocemos la historia primero pasó un accidente con Usa pero cuando David entendió que la presencia de Dios se tiene que hacer correctamente entonces ya no trajo el arca en bueyes como la estaban trayendo antes sino en los hombros de los sacerdotes que es lo correcto dan siete pasos y sacrificaron un cordero siete pasos y sacrificaron otro cordero ahora la alabanza está desacortadamente úsame eso que estaba haciendo tiempo pero no no estás preparado para eso úsame a mí yo tengo malo en esta noche cuando David trajo el arca la palabra dice hermano que se quitó el manto del rey se quitó la turma se quitó el manto todas sus pertenencias del rey y el arca de Jehová está llegando a Jerusalén gloria de Dios y el arca de Jehová está otra vez pasando por las calles de Jerusalén y cuando a mí miraba que da tiempo las calles centrales él iba lanzando desde atrás del arca él iba regocijándose ella ni siquiera había llegado a esta verdad pero ella estaba gozando su presencia ya llegó su presencia ya está aquí su roja se vino por las feitas Jerusalén y Jerusalén otra vez tuvo el arca y el tabernáculo porque Dios aleluya ahora ya todos podían llegar a la casa del Señor y alabarle y exaltarle por la presencia ya estaba en ese lugar de Jerusalén y Jerusalén gloria le digo esto mi hermano porque la presencia de Jesucristo está en este tabernáculo de Dios ¿qué vas a hacer hermano por este tabernáculo? ¿qué vas a hacer con este atrio que estás pisando con tus pies? ¿qué vas a hacer con tu alabanza? ¿cómo se la vas a dar a tu Dios? no vas a alabar o solo vas a hacer un ritual litúdico de Jerusalén sin fe sin amor sin esperanza sin visión sin sentido con el Dios él no se toda no se toda alabanza de usa él tiene alabanza sacerdotes que entendían lo que estaban haciendo con el Dios de que esta noche mi hermano es lo que está demandando el Señor en ese lugar sacerdotes esas noticias que entiendan la lucha su presencia su gloria de lucha y lo alaban con excelencia aleluya que se pongan que se pongan en su presencia con alabanza con adoración con exaltación con temor con reverencia a la maseca de la maseca de la maseca aleluya 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 aleluya